Te doy la más cordial de las bienvenidas a Grupo Gino de México. Gracias amiga, gracias amigo, tu amistad es fundamental para nuestro equipo. ¿Cómo ser un consultor de éxito? Cuando decides practicar una profesión u oficio, además de gustarte es necesario que sepas cómo mejorar tus habilidades para ser un profesional de éxito, sin que estas habilidades tengan que ver estrictamente con la profesión. Si deseas ser médico, debes aprender a manejar el dolor de pacientes y familiares. Debes saber que una agencia ocurre a cualquier hora y a cualquier día. Si deseas ser torero, necesitas tener un cuerpo esbelto y agilidad. Aprender a matar a un animal inocente para demostrar tu valentía. Si deseas ser abogado, posiblemente tendrás que defender a personas que no son inocentes y en tu conciencia estará que no lo era. Si deseas ser un consultor Gino de éxito, debes aprender sobre tu desarrollo personal. Tenemos la demanda de excelentes productos, precio equilibrado, 100% de utilidad y un gran plan de compensación. ¿Qué hace falta? Tu desarrollo personal. Estas son algunas de las habilidades que debes practicar. Asertividad es una habilidad social de comunicar y defender tus propios derechos e ideas de manera adecuada y respetando las de los demás. Es una actitud que te permite comunicar tu punto de vista desde el equilibrio entre un estilo agresivo y un estilo pasivo de comunicación. El empeño que debes tener para lograr las cosas que te propones y que te impide rendirte ante los obstáculos. Compromiso. Emprender tus objetivos y los de tu equipo de la misma manera y con el mismo entusiasmo, a pesar de que estos últimos puedan no beneficiarte directamente. Generosidad. Tu capacidad de compartir lo propio con quien menos tenga o de dar al necesitado sin pensar en el propio bienestar primero. Resiliencia. Sobrellevar los eventos traumáticos o dolorosos sin desquebrajarse, sino convirtiéndonos en enseñanzas y positivando el recuerdo de lo ocurrido. Rectitud. Línea recta como metáfora. Esta virtud implica que una persona no se desvía del camino correcto, es decir, que evite riesgos y situaciones peligrosas. Honestidad. Sinceridad, es decir, la capacidad para decir la verdad, incluso cuando ello significa riesgos, o pérdidas para ti. Confianza. Fortaleza interior. El talento para creer en lo que haces y afianzarte en ello en contra de las adversidades o las opiniones ajenas. Liderazgo. Es la capacidad para inspirar a otros y alentarlos a emprender algún objetivo común, para guiarlos de manera positiva hacia un cometido específico. Originalidad. Auténtico. No imitar a otros o copiar patrones externos, sino obedecer a los impulsos creativos que provienen de tu interior. Lealtad. Hacia una causa, una persona o una relación, se entiende como la capacidad de compromiso y de sacrificio que sientes por ella. La lealtad entraña privilegiar eso a lo que se es leal, por encima de los beneficios del momento. Compasión. Conmoverte ante el dolor ajeno. Padecer junto con el otro las penurias que sufre. Es un atributo valorado por numerosos códigos morales de solidaridad y fraternidad entre los hombres. Destreza. Competencia en la realización de una tarea determinada, ya sea física o mental. Flexibilidad. Capacidad de adaptación de cara a un reto o un imprevisto. Las personas capaces de producir esquemas nuevos e improvisar suelen ser flexibles. Porcretud. Alude a la limpieza, no necesariamente en un sentido literal, pero sí a la prolegidad con la que se lleva a cabo una tarea. Celeridad. Sinónimo de rapidez, buena disposición a que las cosas se cumplan rápida y eficazmente. Pedir celeridad significa pedir un empeño extra para que las cosas fluyan velozmente. Puntualidad. Significa respeto por el tiempo de los demás, ya que alude a la disposición a estar a tiempo y a responder puntualmente a los compromisos adquiridos. Confiabilidad. En quien se puede defender porque cumple con sus compromisos de la mejor manera. Serenidad. Calma interior. Estalante moderado para enfrentar las situaciones, incluso cuando se trata de una emergencia o algo urgente. La serenidad se vincula con el control, que es un concepto muy valorado por nuestra cultura. Prudencia. Evalúan las opciones disponibles antes de tomar una decisión, apostando siempre por la opción más segura y corriendo el menor riesgo posible. Versatilidad. Capacidad para desempeñar diversas tareas o roles, no limitándose a uno exclusivo. Desarrollar estas habilidades te llevarán al éxito en tu negocio. ¡Cuenta conmigo! Gracias por verme.